Te di mi palabra de que regresaría. Te vi con los Vengadores. Jane, luché para proteger la Tierra. ¿Esa es tu excusa? Así es. No es tan terrible. Antes del universo, había oscuridad y ha sobrevivido. ¿Qué crees que pase? Enfrentas a un enemigo que casi nadie conoce. Solo uno lo conoce. Después de todo este tiempo, vienes por ayuda. Soy Loki. Tal vez soy... Eso fue por Nueva York. Qué linda es. Todo tu mundo y tu familia terminarán extintos. Va a destruir todo. Buscaré un modo de salvar a todos. Thor, un mundo oscuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!